Bien, vamos de camino para el proyecto de los jóvenes, así que esperamos que cada uno de ustedes nos ayude, es un trayecto largo el que nosotros tenemos que hacer, pero pues esperemos en Dios de que este proyecto nos salga de maravilla, así que esperen un poco más y ya vamos a llegar al lugar. Música Señor, bendice a la humanidad Música Señor, bendice a la humanidad Me gusta el cambio que has hecho en mí Señor, qué bien que me siento así Yo creo que el hombre puede cambiar Señor, bendice a la humanidad Música Juntos tú y yo Podemos vencer Si en el poder de Dios Sabemos creer Todo lo malo Él lo borrará Todo pecado Él lo quitará Si tienes fe Si tienes fe Grandes montañas Tú moverás Si fueras tu fe Como un grano de mostaza El enemigo Como un grano de mostaza El enemigo A tus pies A tus pies A tus pies Vendrá a caer Si tienes fe Si tienes fe Grandes montañas Tu moverás Si fuera tu fe Con un grado Que no estás a El enemigo A tus pies Vendrá a caer Tienes que orar El poder de la oración Es el mensaje que traigo En mi humilde canción Solo junto a tus manos Te aseguro, mi hermano Que el Señor te está escuchando Pídele y entera Si amar a ella no existe Si su risa Si no dos caricia Si este amor apasionado Que el hermano Que el hermano Que el hermano ¡Ay! ¡Veníteos a la rosa, la gloria de mi salvación, hacia el exaltado! Jesús pide, bendita sea la gloria de mi salvación, hacia el exaltado! ¡Oh! ¡Hasta la rosa, la gloria de mi salvación… ¡Oh! ¡Ah! ¡Dare a mi Señor! ¡Por qué el destino de tu... ¡Por cota la gloria de mi salvación! ¡Saltad y pluría! Lo no he visto con el poder Al nuestro Dios, ahora y siempre Al nuestro Dios, ahora Gracias por ver el video.